Con calidad y calidez que caracteriza a cada uno de los países que hoy nos honran con su presencia como son Japón, Paraguay, Brasil. ¿Sí, señor? El primer número será el Iaido. El maestro Martín Fisch hará una demostración con una duración de unos tres minutos. Esta técnica de Iaido surge principalmente para poder atacar o defenderse a la vez que se desepainaba. Comenzando por tanto el enfrentamiento con el arma en la Zaya. Zaya es la vaina. Mire usted qué arma tremenda la que tiene. Con ella se defiende, con ella ataca. La principal idea del Iaido es ser capaz de reaccionar correctamente ante cualquier situación inesperada. Se está concentrando. La principal idea del Iaido es ser capaz de reaccionar correctamente ante cualquier situación en la Zaya. La principal idea del Iaido es ser capaz de reaccionar correctamente ante cualquier situación en la Zaya. La principal idea del Iaido es ser capaz de reaccionar correctamente ante cualquier situación en la Zaya. La principal idea del Iaido es ser capaz de reaccionar correctamente ante cualquier situación en la Zaya. La principal idea del Iaido es ser capaz de reaccionar correctamente ante cualquier situación en la Zaya. La principal idea del Iaido es ser capaz de reaccionar correctamente ante cualquier situación en la Zaya. ¡Gracias! 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 ¡Espectacular! Yodo Maestro Martín Piz y Maestro Paulo Cusín El yodo es un arte del manejo de Ho Ho es un bastón de madera Evitando las caídas o los golpes violentos y sin control Su objetivo principal del arte es dominar al adversario Manteniendo el espíritu fuerte y siempre vigilante Generalmente el yodo es practicado por medio de formas ejecutadas O cantas por dos personas Una armada de Ho y otra de un foque o sable de madera Manteniendo el espíritu fuerte y siempre vigilante Manteniendo el espíritu fuerte y siempre vigilante También el aplauso porque se lo ganaron Este arte se sugiere practicarlo después de los 17 años Por el tamaño de las herramientas que se utilizan El Maestro Paulo Cusín con el apoyo de Bukuyutsu Kenkyukai Aikido es un arte marcial de origen japonés Creada durante el siglo XX por el gran maestro Morihei Ucheiba Es un arte de defensa basada en las artes de guerreros samurái Mediante la que como sin armas El Aikidoca puede defenderse contra uno o varios adversarios Armados o desarmados La diferencia fundamental con otras artes marciales Estriba en que se busca disuadir al adversario Y neutralizar su intención agresiva sin causarle lesiones Ni humillarlo En cuanto al uso de armas Aikido es básicamente un arte de defensa samurái Y por tanto la concepción de su movimiento Está basada en un movimiento con la noble espada samurái Katana Y con el bastón samurái Ho El uso de ambas armas es fundamental para desarrollar el aire Una psicomotricidad adecuada Capaz de controlar la propia inercia y la de los atacantes De diferentes deportes Pueden observar Aikidoca La política Aikidoca ¡Gracias! 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 Me comunican que si hay alguien del público que quiera pasar, tiene pasaje gratis hasta el Japón si le aguanta 30 segundos. ¡Gracias! 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 El triuncio cinco estrellas zimストering, quince días. Nadie viene. ¡Gracias! 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 Puji- kann fue fundado por Masaki . Zubi heredó las fórmulas en los nueve artes marciales tradicionales del Japón. El método de Puchikan, templo de los dioses guerreros, se llama Puchikan Nipo, Tanjutsu, pero conocido también con el nombre genérico de Nijutsu. Técnicas y tácticas utilizadas por los ninjas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!